¡Hierro! Nadie me quiere Ando buscando a quien me quiera Voy como un lonto por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un lonto por donde quiera Yo ando buscando por campos y pueblos Alguien que me mime, que me dé sus besos Vivo deseando una caricia nueva Que me olvide siempre de la que me hiriera Ando buscando a quien me quiera Voy como un lonto por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un lonto por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un lonto por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un lonto por donde quiera Busco como un loco un amor sincero Que me tenga siempre todo lo que quiero Yo ando buscando por campos y pueblos Alguien que me mime, que me dé sus besos Ando buscando a quien me quiera Voy como un lonto por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un lonto por donde quiera 1, 2, 3, 4 Y sigo buscando Ando buscando A quien me quiera Voy como un loco Por donde quiera Ando buscando A quien me quiera Voy como un loco Por donde quiera Busco como un loco Un amor sincero Que me tenga siempre Todo lo que quiero Yo ando buscando Por campos y pueblos Alguien que me rime Que me dé sus besos Ando buscando A quien me quiera Voy como un loco Por donde quiera Ando buscando A quien me quiera Voy como un loco Por donde quiera Ja, 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 ja Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Oh, oh, oh